Pues si bien, ¿por qué estás enojada? Yo no ando enojada para la cara Ah, sí, ando enojada porque no he comido No, hombre, mira pues, como te digo yo Como se llama Como te digo yo Si tú ya vas tiempo ya conmigo pues Entonces eso de tu sueldo Por eso te dije yo aquel día pues Que como se llama Que como se llama Que hablaras si estaban malas o estaban bien las cosas Pues, va En ese sentido para ver que Digamos Que estabas de acuerdo Yo sé que vas tus meses aquí pues Y no te aumentaba el sueldo Pero tú decís ese día, mira Miguel Écheme la mano, auménteme otro poquito Pues yo le aumente Vamos a ver como le hacemos ¿Por qué decís vos, Ver? Pues sí, por eso pregunto a usted Esa vez que si Que a lo que no nos parecía Y quiero a lo que sí nos parecía Y por qué ya no hablé Pues lo que decía yo a vos Mena pues de que De que si tú me decís las cosas antes Pues yo comprendo pues Y voy a ver la manera De despedir a la Beli Lo que le iba a poder a la Beli Te lo pongo Va ¿Por qué haces tu carita? ¿Así ve? ¿Nada? ¿Nada? ¿Ah? Nada, usted toma la decisión Usted es el jefe Es cierto Tengo que tan bonito que se dice Que yo soy de jefe ¿Pero eso? El dueño ¿Jefe de qué? No soy jefe de nada Mírame, mírame La Beli que piquete San Juan Alegrate, alegrate tu vida vos Beli Eso que te da Usted hasta amargueada hombre Yo soy alegre Con mi corazón podrido ¿Vos? Con mi corazón podrido Yo lo tengo bien Bien hecho nato Por Elías Y no dices que por Elías Yo le digo a la Beli Que ella no está sentimental Así como A mí me hubiera dicho Lo que me dijo Elías Nunca más lo hubiera podido ver Está trabajando aquí Alegrate, lo tengo que ver Yo me salgo del trabajo Y le voy a ver Yo sí también Vale, puede hacer Se queda el día ¿Ya lo hubieras hecho entonces ¿Qué tiempos? Porque nosotros decíamos que íbamos a tratar la manera de llevarlo Sí Igual que le dirijo la palabra Pero como estabas diciendo Que si estuviera aquí hubiera buscado tu trabajo Entonces ¿Qué tiempos lo hubieras hecho? ¿No? Sí Sí, él también Es cierto Oye, lo quitaste Miguel ¿Eh? Yo te iba a decir algo ¿Qué? ¿Qué? Solo voy a ir a... ¿Viste lo tengo? Ya lo sé Ni yo tampoco Solo iba a ir a hacer un mandado Allá abajo Por ahí ¿Ahorita? Sí Sí, como que para mañana Dale, ven Me levanto ¿Ah? Ya vengo, tío Ah, vaya Está rara dos muchachos ¿Por qué la pusiste así, Mar? Yo por qué Saber qué se trae ¿Ah? Saber qué se trae ella ¿Qué le traemos a ella, Mar? Trae yo, por sí Pero yo está rara ¿Qué pasa, Lujo? No creo ¿Pues se le vio la cara que sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claramente Nosotros hablamos ayer Que quiera lo que no ¿Qué le trae ella? ¿Qué le trae ella, Mar? ¿Por qué? ¿Por qué no estábamos hablando Mal de él? No es por todo lo de Michael ¿Tú? Eso sí también Pero ni de él Eso estábamos hablando ¿No estábamos hablando Del sueldo? ¿Con usted se enojó, tal vez? ¿Vos la enojaste primero? ¿Por qué me estás pidiendo Mato de sueldo? ¿Yo? ¿Por qué? Porque vos estás Sometiéndote a Michael Eso es otra sometida ¿Será que se enojó? Ni idea, ni el proceso ¿Por qué me enojaste vos? ¿Me enojó? ¿No tiene que decir? ¿Me enojaste? ¿Eh? ¿Qué me tiraste? ¿Qué pasó, Miguel? Todavía no se vende ahí No lo vende, va Ahí no se vende Ahí no se vende Es fuerte Hay un carrero Ahí no se vende hay un carro ahí Míratela, mira, ya no tienes talla aguas Míratela, mira, ya no tienes talla aguas Míratela, mira, ahí está, 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 ahí está Ese es el mandado que venía a traerle Hola, mando a ser cote y decirle, no le ibas aquí Ese es el mandado que se miraba, mira, esa es cita que no la resbaló ¿Y lo hace cuando no está mágico? ¿Puedo decirle que se le busle y le puso? Fui, pero miralo, hace tanto al lado, mira, siempre que el tonto Nosotros no nos vamos a meter al pajo, ¿eh? Métanse, va Pero puede, puede es el niño, va Pero que pasa que ella no tiene que tirar lo privado Pues sí, no se lo va a decir a la mierda ¿Pero ustedes que son con esto? Oye usted ma, ahora vengo otra vez Ah, otra vez quiero las otras Muchas sorpresas Aquí hay muchas sorpresas Qué mala onda hombre Si, porque o sea Yo no pensé que iba a estar con ellos Vaya, pero ellos se pueden ir O métanse al carro muchachos Está bien en paro eh Pero por qué se agarren de la mano Ah, porque todos conociéndonos vamos Es igual que usted Ya se va a conectar La puede tomar de la mano Pero si es que hay algo O sea, si yo le voy a agarrar la mano a alguien Es porque ya tienen que ver algo O ya tienen algo que ver todo Ahí está Yo digo que aquí me va a dar un infarto No es que día me desmayé Volver a Soku, lo que sabes Con su novia Pero un aguita Le ofrecemos aguita ahí Pero va a estar de hielo Pero va a estar de hielo Jajaja Allá no hay nada Se lo hago ahí Ah, mira Pues sí Se va a la oscura 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 Si, o sea O vámonos para allá miren No Vayan a platicar allá pues Entonces llegamos aquí ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que no hay allá Bien ¿Usted no vino sola? ¿Y usted también no vino sola? Pero se pueden ir ahí Pero da igual porque pueden escuchar O los han parado todavía no están estudiando. No sé. Sí, porque es privado. Sí, porque siempre que nos hemos visto, o sea... Pero entonces sí van a escuchar allá. Por este niño. Siempre cuando nos hemos visto, nos hemos visto, pero a solas, sin que... Sí, a solas. Sin que no tengamos ningún problema. Porque ellos están escuchando o están escuchando las conversaciones de uno. Así es mala onda. Ajá. ¿Un toque? ¿Bajan para tu vida? Sí. ¿No? Yo digo que sí. ¿Qué botón? ¿Quién te llamaba a escribir? No. No. Sí, porque miren, ya se amontonaron aquí. Como que muertos vieron. No, mi amor. Pero... ¿Qué es eso? Es que eso no era nada formal. Sí. Ni que yo me enviara metiendo en su relación de él. ¿Vale? Pues sí. No sé. Sí. 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 ¿Ya me fui? Sí. Porque podemos entender a nosotros, estar solos, sabemos qué es lo que hacemos y qué es lo que no. Ya. Y así adelante de ellos lo podemos hablar. No mucho, pero ¿y cuándo la conociste? No. No. ¿Se pasa por Guanate? Hola, Brian. Sí. Sí, soy. Sí. No te quiero. No te quiero y hace no pases en mi gente. Pero ella quería que viniera sola, boda. Sola. Sola. Solo. Los nervios, los unos. Si no. Y usted estaba diciendo que usted estaba nerviosa. Sí, y él se entraba. Ay, Brian, me va a dar de falta a mí. Morí. Como que vos nunca hubieras hecho esto, Miguel. Pero usted ya se lo tenían escondido. ¿Cómo estaba esto? No sé por qué esconderle. Mejor voy a venir solo. No, porque yo pensé que se había enojado conmigo porque me estaba pidiendo un aumento de sueldo. Usted estaba ahí, se vino caminando. Yo pensé que estaba enojado. Pero ya ves que ellos quisieron venir detrás de uno. No les puedo decir que se quedaran ahí. Sí, pues. ¿Cuándo vamos a ver acá? ¿Pero solos nosotros? Sí, solos. Ajá. Pero hasta yo me pongo así. Sí, como miran ahí. No, pues. Sí.